Bienvenidos a mi sección del consultorio de Raúl y tenemos otra pregunta para desarrollarla. Raúl, entrenar dos o tres veces por semana piernas. El entrenador del gym me dijo que estoy quemando músculo en vez de ganarlo. ¿Eso es verdad? Bueno, aquí hay que ver un poquito el contexto y quizá tu entrenador, tu monitor, quien sea, analizando tu caso, ha podido ver, contrastar, de que estás perdiendo masa muscular. Indirectamente y más a día de hoy, avalándonos los últimos estudios recientes, cuestión de hace dos años aproximadamente, nos dicen que la mayor frecuencia de entrenamiento nos proporciona una mayor síntesis proteica y por lo tanto el mantenimiento o el desarrollo es más positivo en este caso, con mayor frecuencia de una. Ahora, si es verdad que las últimas evidencias no nos hacen llevar a la práctica inmediata. Ahora, ¿qué sí estamos viendo? Sobre todo en el culturismo actual o el culturismo moderno de estos años atrás, que una mayor frecuencia, en este caso frecuencia dos, entrenar no solo la pierna, sino cualquier otra parte corporal, más de una vez por semana, en este caso dos, nos beneficia en el crecimiento de la masa muscular. Quizá tres puede ser demasiado. ¿Y por qué puede ser demasiado? Bueno, que quizá no. Hay músculos, sobre todo hemos nombrado en muchos vídeos, que las partes corporales, fisiológicamente, están constituidas de diferentes tipos de fibras musculares, fibras tipo 1, fibras tipo 2, rojas, blancas, de potencia, de resistencia, posturales, y por lo tanto algunas tienen más capacidad para fatigarse y capacidad para recuperarse. Aunque esto también puede ir con la genética. ¿Qué quiere decir esto? Que hay músculos como el abdomen, el glúteo, los bíceps, los hombros, que incluso con una mayor frecuencia de entreno, tres, cuatro veces por semana, puede ser capaz de hipertrofiarse. Pero ahora voy a una de las claves de esta respuesta y es la recuperación y la nutrición. Por ejemplo, yo tengo muchos atletas que están en precompetición con una dieta hipocalórica, bajan calorías, por lo tanto, porque están definiendo y quemando grasa y quieren hacer una mayor frecuencia para desarrollar un músculo rezagado. Esto es imposible por pura fisiología. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una dieta hipocalórica y con este ejemplo, pues yo creo que lo podéis entender perfectamente. Por lo tanto, hace falta una dieta bien establecida, hipercalórica o rozando los normocalóricos hipercalóricos para el aumento de la hipertrofia muscular y, por lo tanto, poder dar una mayor frecuencia y tener una mayor síntesis proteica. ¿Vale? Y el otro punto es la recuperación. Dependiendo al trabajo al que nos dedicamos, no es lo mismo trabajar en una oficina sentada ocho horas que trabajar de albañil en una construcción. ¿Vale? Entonces, las calorías que consumimos con las que gastamos están comprometidas y, en este caso, también el descanso. ¿Vale? El descanso. ¿Vale? Pero esto también, ojo, cuidado en el contexto de que hay muchas variables, como puede ser la genética. Yo tengo casos prácticos de gente que trabaja en la construcción, no descansa, se alimenta bien, tiene una mayor frecuencia de entreno y tiene un desarrollo muscular positivo en auge cada año. ¿Vale? Pero quitando esto, o sea, sería un error decir que entrenar un músculo, cualquier parte, no solo las piernas, dos o tres veces por semana va a conllevar a que perdamos músculo, tengamos un entorno catabólico. Eso va a estar más precedido por la dieta y por el descanso. Ojo, también con la forma de entrenar, con el tiempo que estemos en el gimnasio, si quizás viésemos con lupa este caso de esta pregunta, oye, a lo mejor este señor, pues, está tres horas entrenando, ¿vale? Y es un ectomorfo con un metabolismo muy, muy rápido, ¿no? O sea, podríamos tener muchos puntos dentro de este contexto, pero básicamente estos son los que he comentado. Gracias. 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 Gracias.